1920 ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua Este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville Viejo Palermo de entonces Hoy regresas a mi mente Muchos amigos ausentes Como John recordará Esas noches de verbena Esas noches de alegría Y este tango que se oía Entre copas de champán Café Domínguez Café Domínguez de la vieja de esas corrientes que ya no quedan Café del cuarteto bramo de Graciano de León A sus besos caía un pirincho, arola, firmo y macho A luchar esos cantos Era el imán que atraía como el alcohol Ataraya a los borrachos Café Domínguez de la vieja de esas corrientes que ya no quedan No hay de los borrachos En el barred de la vieja de esas corrientes que ya no quedan En el barred de la vieja de esas corrientes que ya no quedan ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal